Vamos a platicar con Adolfo González Oljovic, él es el presidente del Consejo Directivo de TM Sourcing Américo, porque están muy interesados en un proyecto de movilidad del cual se ha hablado muchísimo y se ha escrito más, que es este tren México-Querétaro, con la posibilidad de llevarlo al Bajío, un proyecto que también en su momento Vicente Fox quiso impulsar cuando fue gobernador, el de desarrollar trenes interurbanos en todo el estado de Guanajuato. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenas tardes. Bien, Darío, qué gusto escucharte y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Platícanos, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo? ¿Qué es lo que desarrollarían y cómo lo harían? Estamos buscando tener esa conexión entre la Ciudad de México y el Bajío. La intención es poder generar ese tráfico de personas en estos mercados, en estos lugares que son tan importantes. Tenemos la intención es hacer un proyecto de un tren de velocidad media, eso quiere decir entre 130 y 160 kilómetros por hora, que tenga, que pensamos unas dos estaciones, o hemos visualizado unas dos estaciones, y más o menos el mismo número de paraderos alrededor de esto. Como te platicaba la vez pasada que hiciste favor de invitarnos, la intención también es desarrollar las comunidades alrededor de las estaciones de tren para poder en conjunto darle la viabilidad económica que esto necesita, y así tener la utilidad social, ambiental y obviamente cultural que se necesita tanto en esto. Por supuesto, Adolfo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Don Rogelio, qué gusto escucharte y verte, hombre. Un gustazo, Adolfo. Adolfo, ¿ya se han reunido con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Oficina de la Presidencia, precisamente para aterrizar esta muy buena idea que tienen ustedes? Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en particular, hemos tenido diferentes reuniones. Quizás la primera la tuvimos hace unos seis meses o quizás siete meses. En diciembre tuvimos un acercamiento muy puntual con el subsecretario Jorge Nuño. Y el 31 de enero nos notificaron la manifestación del interés que tenía la Secretaría que trabajásemos en este tema. Esto quiere decir que estamos con el atambor batiente empezando a hacer las cosas hacia allá. Literalmente, ya estamos, yo te diría, ya estamos en ese camino, ya estamos. Perdimos la conexión con Adolfo González Oljovic. Él es el presidente de este Consejo Directivo de TM Sourcing Américo. Ya nos estaba contando del deseo que tienen de unir la Ruta México-Querétaro con la del Bajío, un proyecto que, se ha mencionado, esta administración lo quiere impulsar. Básicamente, el de México-Querétaro, que recordarán fue un talón de Aquiles para la administración de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, es aquí uno de estos grandes proyectos de movilidad del gobierno de la 4T, que, si usted se fija, pues está privilegiando muchos proyectos de movilidad, proyectos que tienen que ver con trenes. Sí, y por supuesto, pues el tema de la infraestructura como grandes proyectos de inversión, pues se ve como uno de los motores para reactivar el mercado interno. Todo se ha centrado en tres proyectos emblemáticos, pero pues el país es muy grande, tiene enormes necesidades de infraestructura y este proyecto podría ayudar mucho a dinamizar sobre todo al sector de la construcción. Parece que no podemos ya enlazar a Adolfo González. Bueno, Adolfo, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Se nos cortó. Bien, no sé… Sí, nos comentabas de que entonces ya es un proyecto que de alguna manera ya está con el visto bueno de la autoridad federal y que, pues la idea es ahora sí que manos a la obra, ¿verdad? Así como tú sabes, Rogelio, y como hemos platicado en otras ocasiones, nuestro interés es llevar esto de una manera, pues vamos a decir, de la sociedad hacia arriba, incluir a todos los necesarios y estaremos visitando a universidades, obviamente a los gobiernos de los estados y demás entes que pueden ayudar a que esto sea una realidad, ya que México creo que lo necesita, ¿no? Oye, dime una cosa, Adolfo, ¿ustedes qué construirían? ¿Cuál es el interés de ustedes? El interés es hacer en una primera instancia los estudios necesarios para ver la viabilidad tanto técnica como económica, social, ambiental y demás del proyecto, y luego está propuesto desde la construcción y la operación del propio tren, ¿no? ¿Pero cuál de los dos? El México-Querétaro, Querétaro-León. A ver, estás hablando de una mega inversión, ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿Quién los va a financiar? Los estudios no podemos hablar de, no te podría decir dónde van a salir los dineros, hasta no obtener los estudios y poder dimensionar esto de manera real. Estos inversionistas de pantalones largos, hasta no tener los estudios completos, pues ninguno levanta la mano. ¿Son inversionistas extranjeros? Pues tenemos en la cartera inversiones extranjeros y nacionales, en realidad, pero no podemos hablar de ellos porque su adversión al riesgo es diferente, dependiendo de lo que salga de los estudios, ¿no? Por supuesto. Adolfo, nos comentabas que la vocación de este tren de mediana velocidad sería los pasajeros, pero también estarían interesados en el tema de carga. No, pues el tema de carga, como ustedes saben, lo tienen los concesionarios, ¿no? Tanto Kansas en el trayecto, pues prácticamente hasta Celaya, por allá, y luego hay un cacho ahí que tiene Ferromex, que es también concesionario. Ellos tienen la exclusividad para el tema de carga. Lo que sí sería ideal es poder combinar estrategias para generar más empleos y una mejor movilidad de mercancías de las diferentes que le puedan producir en la zona, ¿no? Bien, pues estaremos entonces al pendiente de ver quiénes son esos, ¿cómo le dijiste, inversionistas de pantalón largo? Pues sí, inversionistas de pantalón largo. No hay nada que decir más que… y no hay proyecto grande ni proyecto chico, solo que resulte razonable desde un punto de vista… Hoy diría, por lo menos en tres aspectos, la parte social, la parte ambiental, y obviamente en la económica, si no, no hay manera de sacar esto adelante, ¿no? Bien, pues muchas gracias y mucha suerte, Adolfo González Oljovic, presidente del Consejo Directivo de TM Sourcing Americo. Muchísimas gracias, Darío Rogelio. Qué gusto saludarte otra vez. Hasta pronto, tú también.